oa paisano la vaina está delgadita delgadita ya ni una maraña me cae vamos a esperar para ver si alguien llama ya que la vaina está jodona jodona oye paisano doctor mojo se encuentra en el consultorio si sabale mía llégate ya se juega así pues acá hablamos de negocio espere maica hoy es listo pa con toda listo pues voy para allá arranco enseguida que la vaina está delgadita bueno paisano tuviste a que me llamaste claro doctor yo que le hice la llamada bueno vale mía que es lo que tú necesitas ya que yo aquí te consigo de hasta un tornillo de un avión ya bueno doctor lo que pasa es que usted me lo recomendaron mi organización necesita unos órganos y pues me dijeron que yo que usted lo puedo conseguir vale mía yo te llevo donde le era ya yo te consigo bofe, chinchurria, corazón, pajarilla, hígado, de todo lo que tú quieras ya vale mía pero esa vaina le va a costar una platica buena ya ¿tiene el billete? claro doctor yo a usted le hago la transferencia si está eso va ¡secre! la merca del patrón eso va bueno madre mía aquí tiene la merca ya espero mi transferencia claro doctor yo se la transfiero enseguida bueno despega la paisano que la demora me perjudica ya listo doctor para que ponga la plata yo doctor si ya se la pongo la transferencia eso va porque bajo yo eso va ¡ay doctor! ¡ay doctor! ¡ay doctor! ¡ay doctor! ¡ay doctor! ¡ay doctor! porque usted me dijo me quedan tres meses me he pasado bien y mire usted yo que me pensaba yo son mis tres meses debo hasta la vida cuatro siete veces ¡ay doctor! lo puyamo tapuyao jajajajajajaja